Vamos a saludar a nuestra amiga Wada Baez de G5 Pro. ¿Cómo estás, Wada? Bienvenidas y estados. Buenas tardes. Hola, Enro. Hola, Giu. Acá súper emocionadísimos con este line-up que acabamos de lanzar, que es el oficial para el año que viene. Así como estaban diciendo, son tres días. 19, 20 y 21 de marzo. Esta es la segunda vez que hacemos un asunciónico de tres días. Así como un fan fact, ¿verdad? El 2018 fue la primera vez que hicimos uno, pero la única diferencia con este es que este ahora va de corrido y en aquella vez tuvo el tercer día una diferencia de una semana. Es cierto. Wada, la verdad que el line-up observando está fantástico. Realmente una lista increíble de artistas. Hay una combinación de distintos estilos, distintas nacionalidades y además una muy buena presencia también de artistas de nuestro país que le van a dar realce al evento. Y me imagino la ansiedad de cada uno de ellos, ¿no? Sí, 100% verru. Y así como estaban diciendo también, es el line-up que más esta vuelta le da como un cierto destaque más a lo que es el rock y a la electrónica. En ediciones anteriores como que teníamos, en la mayoría era pop, tirando más al urbano también. Obviamente ahora también en esta ocasión tenemos, pero predomina lo que es el rock, el punk, el pop y la música electrónica, así como estaba diciendo. Yo vi que le gustó, le fichó a algunos DJs. Wada, yo realmente más presente que, no sé, que un día festivo, un día patrio, voy a estar en lo que va a ser esta nueva versión de la Asunción. Y digo nueva versión porque decíamos, Wada, que justamente es la primera vez que va a durar tres días. Lleva mucho trabajo el realizar este tipo de festival y ¿qué implica hacer un día más? Y es un doble esfuerzo, tanto como para nosotros, como un triple esfuerzo te diría, porque los dos días de Asunción igual ya nosotros siempre terminamos liquidados. Un tercer día como que es sacar las fuerzas para que se complete un festival que, bueno, que es el más importante que tenemos, ¿verdad? Pero que se realiza, se realiza y, bueno, los costos también son más altos al hacer tres días, ¿verdad? O sea, tenemos, estamos hablando de artistas súper importantes que están siendo headliners también en otros países. Tenemos algunos artistas, o sea, la Asunción único tiene su particularidad también, digo bien, ¿verdad? De que a veces mete bandas que no están dentro del line-up del dólar. Es cierto. A propósito, Wada, ya que está todo cerrado, ya todo acordado, todo definido, bien, ahora podemos jugar un poquito con las bandas. ¿Qué bandas, por ejemplo, fueron las más difíciles a realizar las gestiones? ¿Cuál se demoró en la firma para decir, sí, estaremos allí? ¿Y cuáles, digamos, son las bandas que tal vez se pensó, pero lamentablemente, por algún motivo, quedaron fuera? Hubieron bandas que estuvieron pidiendo mucho de la gente, como es el caso de Paramore o el caso de Holzier o había otra que no me estoy recordando. O sea, hay varias bandas que en un principio estábamos detrás de ellas también, pero bueno, el line-up se va cerrando sobre la hora. A veces está, o sea, muchas cosas incluyen en que finalmente no estén las bandas que queríamos que estén en un inicio. De igual forma, estamos súper, nosotros estamos súper felices también con este line-up que lanzamos, ¿verdad? Estuvimos a lo último esperando respuestas de ahí entre esas primeras líneas, las tres primeras líneas, te podría decir que nos dieron un poquito de lor de cabeza. Pero bueno, al final ya estamos todos confirmados. Wada, como decíamos, si bien el asunciónico siempre se caracterizó por traer artistas de un tipo de música, ¿verdad? Es como que funciona hoy en día teniendo en cuenta que la gama de las opciones para escuchar y que la gente también acepta. Más como que el rockero ya no te escucha solo rock nomás, de repente si está compartiendo con los amigos no tiene problema en escuchar un grupo de frontera, un cachiporros por ejemplo, ¿verdad? ¿Crees que todo esto hace también que sea mucho más atrayente el concierto ya que tenemos muchas más opciones en cuanto a estilos? Sí, yo creo que sí. Aparte, bueno, yo creo que creo también, como opinión personal también, creo también que el rock hace rato lo ya dejo de hacer. Bueno, si bien es un estilo musical fuerte, como que hace rato muchos artistas también adoptaron el rock más como una actitud que como un estilo, ¿verdad? Y sí, tenemos, es super variado, ese es el encanto que tiene el festival. Yo misma acá cuando estuve viendo así, por ejemplo, no sé, Timo. Timo es una banda que yo no conozco, es una banda de Colombia, pero está súper buena. Es como que hay muchísimas bandas, así siempre las letras chiquititas pueden encontrar joyas, ¿verdad? Es algo que yo digo y es algo que tiene el encanto de un festival, ¿verdad? Que te vas, te vas, te puedes ir por fate o por trueno, te digo específicamente en ese estilo, pero después te terminas encontrando con un Timo o un Nafta o un 1915 que, ah, mira, está bueno esto. Algunas de las bandas nacionales, ¿verdad? Milkshake, por ejemplo, que va dentro de ese estilo o, no sé, dentro de lo que es Nimbisky o Dos Prints, le descubrís a Ñandey, ya, le descubrís a, a ver, estoy mirando acá el line-up así para tener aquí una memoria de cuáles pueden parecerles o con Pornostar o Rai, por ejemplo, ¿verdad? Que son bandas nacionales que también así la están, la rompen desde hace años y la siguen rompiendo hasta ahora. Y, bueno, el encanto para mí que tienen los festivales es eso, irte por tu banda cabecera, tu banda favorita, pero consumir todo lo que puedas porque hay joyas dentro del line-up siempre. Claro, y de paso admirar a otras agrupaciones que tal vez no pasan por nuestro playlist y decir, mira, qué buena música, qué buenos artistas, qué buenas canciones. Ahora, Wada... A mí me pasó eso, me pasó con otras ediciones que, bueno, antes de estar, ¿verdad? Cuando me iba como público a las otras ediciones, me repasaba, bueno, me iba a ir por esta banda, pero al final, bueno, me acuerdo, por ejemplo, el primer Asunciónico, me fui específicamente por Smashing Pumpkins. Exacto. Y también, ¿quién más está? ¿Quién más está? ¿Quién más está en el primer? Smashing Pumpkins. Bueno, el Smashing Pumpkins es el que más se me viene porque era la banda que más me gustaba. Sí. Pero en ese momento le conocí a Major Lazer, por ejemplo, que es totalmente de otro estilo de banda y me re gustó y me re volví fan y empecé a consumirlo en todas sus músicas. O sea, los festivales tienen ese encanto y es lo que hay que aprovechar siempre. Exacto. Además, también hay que aprovechar los precios también ahora. Justamente sobre eso, Wada, las entradas ya están a la venta, ya están disponibles. Sí, las entradas tenemos a la venta en allaccess.com.pi. Es todo de manera online. También tenemos unos cuantos puntos físicos disponibles que serían los maxicambios en determinados shoppings. Esto pueden entrar a la página, repito, allaccess.com.pi y ahí pueden ubicar dónde están los puntos físicos si quieren adquirirlo de manera física. Si no, pueden hacerlo de manera online. Tenemos, estamos en preventa uno ahora mismo. Los early birds fueron un éxito. En general, ahora mismo está a 525 mil. Campo VIP, un millón doscientos. Y el launch, dos millones cien mil. Esto son entradas para tres días. O sea, este precio que yo te estoy diciendo, que le estoy diciendo a la audiencia, a ustedes, son entradas para los tres días del festival. O sea, es súper accesible para un line-up súper variado que tenemos. Y no solamente eso, artistas de primer nivel. O sea, si uno hace la división de la entrada más cara por tres días, al fin y al cabo. Claro. Es mucho más accesible, digo bien, que irte al launch sector de un solo artista que viene. Bueno, hablando de un solo artista, hay algo que me preocupa si es que me podés responder, ¿verdad? De las tres opciones, ¿en cuál más menos estaría Fercho? Porque no quiero que me coincida con otro concierto que hay también en esa época. O no saben bien todavía. No, los días todavía se están negociando. O sea, todavía no tenemos cuáles van a ser los artistas por día. Porque eso solemos lanzar un mes antes, aproximadamente, o tres semanas antes del festival. Entre un mes y tres semanas antes del festival, cuando ya tenemos todo bien definida también la agenda de todos. Porque siempre hay algunos cambios ahí por el camino. Claro. Y a propósito, Guada, por ejemplo, vos decías los precios para las tres jornadas. Ahora, bien la gente puede comprar para una noche y dependiendo del artista que le desee ver, puede, qué sé yo, canjear las entradas con otra persona, hacer todo tipo de negocios con otra persona que haya comprado para otro día, ¿verdad? Va a poder también, o sea, bueno, se va a poder también comprar las entradas por día. Pero así como le estoy diciendo a todo el mundo, conviene ahora, porque ahora de verdad, si ya es esa división que dijiste, ¿verdad? O sea, la de la entrada más cara o la entrada más barata, es como que termina siendo mejor comprar ahora, aprovechar los precios de las primeras preventas antes que esperar que te salgan las entradas por día también. Claro. Y vender la de los otros días y de por ahí, Juliana, no puede ir al día siguiente. No, yo estoy analizando, Guada, realmente la cantidad de conciertos que hay, tanto para este fin de año como para el año que viene, a mí ya no me da el bolsillo. Yo acá justamente saqué mi calculadora y no sé. Yo creo que voy a hacer algunos extras por ahí. Realmente encima es súper accesible, decimos, porque, a ver, lo más caro es dos millones y algo, pero son tres días de concierto, o sea, vas a ver un grupo como Blink 182, o sea, estamos hablando de grupos súper top. Sí, son, son, aparte de bandas que tienen su larga trayectoria, además de artistas que la están rompiendo actualmente, que son artistas del momento como Faith, que tiene como 15 canciones dentro del ranking mundial, así como número uno actualmente. Bueno, volviendo, volviendo al tema, a lo otro ahora, son entradas que de verdad vale la pena comprar ahora para poder asistir. Y esa entrada que estabas mencionando, la lounge, que es la más cara, dentro de todo es la más premium otra vez, porque tiene su plus, que son open bar de bebidas seleccionadas, área de descanso, zona de masaje, experiencias más premium con marcas, baños exclusivos. O sea, tienen muchísimas cosas que le hacen diferente y que, bueno, el precio está en el precio de la diferencia también. Ahora, Wada, si bien la posibilidad de tener una noche más, se lo agradece todo el público, todos nosotros estamos contentos con un día más de concierto, para ustedes también va a significar un día más de despliegue, de trabajo, de mucha logística, ¿no? Sí, 100%, pero bueno, estamos preparados para eso. Se viene un año cargado también, entonces, ¿cómo vamos a tomarlo como un entrenamiento previo a todo lo que se viene en el 2024? Yo creo que va a haber un boom el año que viene, me huele, porque ya el hecho de un día mal asunciónico, que por ende va a tener mucha mayor logística, es también una prueba para ver hasta dónde uno puede llegar, ¿verdad? O sea, si se puede con tantos artistas de, digamos, primer nivel, que seamos las exigencias también que conllevan que vengan este tipo de grupos de ese nivel, ¿verdad? El tipo de gente también que va a ir, la cantidad de entradas, los precios, etcétera, es como una prueba también. Bueno, si podemos esto, vamos a hacer uno de un poquitito más, que tenga más exigencia. Y así sucesivamente hasta llegar a lo más alto, ¿verdad? Así que creo que el año que viene, Guada, nos va a tener mayores sorpresas. Y de hecho, va. Sí, tienen muchas sorpresas en Puerto también, así que aparte de la asunciónico, van a haber más sorpresas durante el año, así festivales importantes también, pero bueno, asunciónico es nuestra madre de festivales y es el festival que más, que más, que más, más grande que tenemos. ¡Gracias!